Música Vamos a buscar en la palabra de Dios, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2 Segundo libro de Timoteo, capítulo 2 Qué bonitas enseñanzas las de este libro, vamos a buscar ahí el versículo número 19 Usted está sellado con algo hermano, lo que pasa es que no nos damos cuenta que tenemos un sello El sello del Espíritu Santo, ojalá no vaya a ser allá que se deje sellar hasta después del arrebatamiento Entonces ahí sería otra cosa, oye, ahí es otro sello, no es el sello del Espíritu Santo Que nosotros tenemos ahora, en una época de la vida, después de la tribulación La gente que no quiso aceptar a Cristo, va a tener que pasar un periodo tribulacionario No es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de sufrimiento La gente que no quiso recibir a Cristo hoy, no lo va a recibir después Definitivamente la oportunidad se cierra Una vez venga Cristo, la oportunidad está fuera Sepa identificar aquellas cosas que de joven le van a empezar a ser mea en toda la vida ¿Por qué nosotros tenemos que huir de las pasiones juveniles? Porque son las más difíciles de dejar ¿Me oyó? Las pasiones juveniles Complican toda nuestra vida Algo que usted aprendió A los 13, 14 años Difícilmente Lo va a dejar Si usted aprendió A robarse las cosas Va a pasar los años Y usted va a ver oportunidades y se va a llevar lo que no es suyo Si usted aprendió en la vida a ser Cañán, Vivian, Aprovechado Así va a ser siempre Y muchas veces, lastimosamente Aunque ya venimos a los caminos de Dios Esas mañas no las hemos dejado Y por otro lado está un problema Que usted se acuerda De lo que ha hecho Si usted tenía el problema De la drogadicción Usted sabe que ese es un mal camino Y tiene que andar alejado de eso Porque le costó dejar la drogadicción Hay personas que empezaron a tomar a los 15 años Y dejaron de tomar a los 60 Vinieron a Cristo y no dejaron de tomar Con el tiempo dejaron de hacerlo Las pasiones juveniles cuesta dejarlas Usted también pudo Haber comenzado Una vida fuera del hogar Con otra persona Y Hermano, le va a costar dejar la amante Porque en alguna medida Equivocada Usted llega a creer Creer Que las ama A las dos O a las tres O a los dos También Puede llegar a creer eso Lo cual no es cierto Es una falacia Es una mentira Entonces Dios Cuando nos conoce Nos pone un sello Para que las pasiones De nuestra vida Empiecen a alejarse de nosotros Lo tenemos ahí Segunda de Timoteo 2 19 Pero el fundamento de Dios Está firme Teniendo Este sello Conoce El Señor A los que son suyos Y A parte Se de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre de Cristo Pero en una Casa grande No solamente Hay utensilios De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son para Usos honrosos Y otros Para usos Viles Así que Si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil Al Señor Y dispuesto Para toda buena obra 22 Huye También De las pasiones Juveniles Y sigue La justicia La fe El amor Y la paz Con los que De corazón Limpio Invocan Al Señor Pero desecha Las cuestiones Necias E insensatas Sabiendo Que engendran Contiendas Porque el Siervo del Señor No debe ser Contencioso Sino Amable Para con todos Apto Para enseñar Sufrido Que con Mansedumbre Corrija A los que se Oponen Por si Por si Quizá Dios Les conceda Que se Arrepientan Para conocer La verdad Y escapen Del lazo Del diablo En el que Están cautivos A voluntad De El Oremos Oremos al Señor Padre Gracias Por la gran Oportunidad Que nos das El día de hoy De escuchar Tu palabra En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios 17 minutos 17 minutos Preste atención El fundamento De Dios Está firme Amén El no se mueve Dios Está Llevando Un control Total De todas Las actividades Que se realizan De los hijos De Dios Porque Él No se mueve Como Él Está firme Puede Desde su lugar Observar Las personas Que erran En esta vida Él quiere Que todo Aquel Que está Fundamentado En Dios En Cristo Jesús Sea parte De las cosas Que lo habían Alejado de él Cuando era Una criatura Que no tenía Conocimiento De Dios Póngale Póngale Atención Aprenda Conoce El Señor A los que son Suyos Aprenda eso Dios Sabe Quienes Son sus hijos Dios Sabe Quienes Son Sus Verdaderos Hijos Si hay Algo Que usted Tiene Que afianzar Hermano Es estar Seguro De su salvación Afiánce De eso Aunque usted Quizás Ha cometido Errores En su vida Después de haber Venido a Cristo Afiánce De la promesa De que Él Está En un Fundamento Firme Y que Por lo tanto Él espera Siempre Lo mejor Para usted Jamás Dios Va a querer Algo malo Para su vida Nunca Nunca Dios le va A poner En el camino Una maldad Las maldades Las buscamos Nosotros Necesitamos Que Dios Que Dios Libre De ellas Después De que Nosotros Nos Hemos Metido En problemas Y después Enseña Esto Y Apartese De iniquidad Del mal camino Del pecado De malas costumbres Todo aquel Que invoca El nombre Del Señor Este versículo Encierra Toda la explicación De lo que viene Más adelante Segunda de Timoteo 2.19 Segunda de Timoteo 2.19 Segunda de Timoteo 2.19 Encierra Algo muy hermoso Que él está firme Y su deseo De que los demás Conociendo a los suyos Su deseo Que los suyos Se alejen De la Iniquidad Del pecado De la maldad Es una decisión Que usted tiene que tomar Porque Satanás Anda buscando A quien devorar Y usted Se entrega A la voluntad De él Como Dios Sabe eso Y nos lo revela Al final Porque muchas veces Usted le está diciendo A las personas Lo que no deben de ser Y después les explica Por esto Esto y esto Entonces Dios Dios te está diciendo Mira Yo estoy firme Yo soy tu padre Yo sé En donde estoy Fundamentado Yo sé lo que soy Y yo te conozco Aléjate de lo malo Porque Las pasiones juveniles Son difíciles De dejar Y al final Como son difíciles Te has entregado A la voluntad De la persona Que en espíritu Es el diablo Porque si alguien Tiene voluntad Es una persona Entonces aquí dice Que el diablo Tiene voluntad Y por lo tanto Tú te has entregado A la voluntad De él Y cuando es Que nos entregamos A la voluntad Del diablo Es cuando Por lo general Hacemos nuestra voluntad Y no la de Dios Entonces Cuando nosotros Le pedimos Algo a Dios Tenemos que decirle Esto te estoy pidiendo Pero que se haga Lo que tú quieras No lo que yo quiera Porque lo que tú quieras Va a ser lo mejor Probablemente No lo que yo estoy pidiendo Entonces después La palabra del Señor Nos va diciendo esto Vayamos aprendiendo rápido Así que Póngale atención a esto Pero en una casa grande Nos pone un ejemplo Una metáfora Un simbolismo Pero en una casa grande En la casa de Dios Todos caben Dice Pero así como Todos caben También entra Chinche y telepáter Y algunos No son Hijos de Dios Dice después Así En una casa grande No solamente Hay utensilios De oro y plata Alguien dirá Buenos y preciosos Pero es que no está hablando De que los de oro y plata Son buenos Y que los demás Son malos Está hablando Que en ambos Podemos encontrar Cosas equivocadas Sino también De madera Y de barro Alguien dirá El oro es puro La plata no se acaba El oro El barro Y la madera Pues son destruidos Y podemos quizás Tender a relacionar Unas cosas con lo bueno Y la otra cosa con lo malo Pero el siguiente versículo Nos aclara Que las cuatro cosas Que están encerradas ahí Por más bonitas que parezcan O por más Frágiles que sean Ambas cosas Tienen el peligro De estarte encerrando En un problema Del que no vas a poder salir Dice después Y unos son para Usos honrosos De los cuatro Podemos hacer Usos honrosos Porque la casa del señor Se construyó con madera La casa del señor También se construyó Con barro Con oro Y con plata Y se le dio Un uso honroso Pero también podemos Así como Salomón Construyó Buenas casas Con oro Plata Madera Y barro A sus Mujeres Las cuales sirvieron Para idolatrar Entonces Sé Perfectamente Que nosotros también Dentro de nuestras Actividades diarias Podemos tener Algunas cosas Que parezcan Buenas Pero son malas Dice después Entonces Así que 21 Si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Limpie el oro Limpie la plata Limpie la madera Limpie el barro Y todo lo que usted Limpie Será de uso honroso Para la casa del señor Y después también Enseña Santificado Útil al señor Y dispuesto Para toda buena obra Huye también De las pasiones Huye también De todo lo que Estás aprendiendo Cuando tienes 13 12 14 15 16 17 18 Años Usted que ya tiene Más de esa edad Y yo que ya pasé Por ahí Sé Cuáles fueron Esas pasiones Sé Que en esa edad Estuvieron las oportunidades Para perderse en el mundo Sé que a esa edad Existieron las oportunidades Para aprender a tomar Para aprender a fumar Para aprender a drogarse Para aprender a ser una persona mala La maldad Está muy relacionada A la adolescencia Pero muy Pero muy Relacionada Usted tiene que Ser cuidadoso No le estoy diciendo Al padre Que sea cuidadoso Fíjese bien Lo que estoy diciendo Hermano Jóvenes Este mensaje No es para sus padres Este mensaje Es Para ustedes Que tienen que tomar Decisiones Sabias Fíjense bien Tienen que tomar Decisiones Sabias Cuando no están Sus padres Frente a ustedes Porque Yo nunca hice Algo Malo Delante de mi mamá O de mi papá Todo era A escondidas O sea Que los papás No están Cuando uno Hace lo malo En lo que Mi mamá Le iba a dejar La comida A mi padrastro Me quedaba Mucho tiempo En lo que Yo iba a vender Yo siempre hablo De andar vendiendo Billetes de lotería Pero no les digo Lo que hacía Yo siempre les digo Que andaba vendiendo Billetes Entradas al estadio Entradas a la Feria Internacional Al gimnasio nacional Si venía algún Artista Cantante Y yo ganaba Plata Pero no les digo Lo que hacía después ¿Cuáles eran Las pasiones? Ah si Yo estudiaba En la nocturna Pero Yo sé también Que hacía En la nocturna Las pasiones Juveniles Me costó Dejarlas Me cuestan Dejarlas Quiero que sepa Que están Tan arraigadas En nosotros Los adultos Porque todos Todos los adultos De ahorita Están ahí Revolcándose En su cama Ahorita En su interior Reconociendo Que nos ha costado Dejar las cosas Entonces Por lo tanto Este sermón De vasos De cosas Utensilios De oro De plata De madera De madera De barro De barro Que están ahí Deben de ser Limpios Y santificados Para la obra Del Señor Y luego Reconocer Que tenemos Que huir Escapar Salir Abandonar Irnos De las pasiones De las pasiones Juveniles Y Inmediatamente Seguir La justicia De Dios Y esto es Que Él es un Dios justo Quiere decir Que Él quiere Lo mejor Para ti Y para mí Él es El presidente De la corte suprema De justicia Que en este país Pasamos Como siete Cinco No sé cuántos meses Hasta el día de hoy Que la eligieron Y si usted se fijó No hubo corte Y usted siempre Se hartó Todos los días No se necesitan Pero en una sociedad Pues Dicen que se necesita Porque sin la corte No sé qué Sin la corte No es mentira Nosotros podemos vivir Sin asamblea Sin presidente Nosotros podemos vivir El problema es que Como no nos gobierna Dios Necesitamos que un hombre No gobierne Pero un día Va a quedar demostrado Que no vamos a necesitar Ni corte suprema Ni nada Ni asamblea Ni diputados Ni alcaldes Ni gobernadores Ni nada Porque Dios va a gobernar Cristo va a venir a gobernar Y tú serás Un súbdito de Él Entonces por lo tanto Cuando eso llegue Él no quiere gente Con pasiones vergonzosas Él no va a limpiar hermano Para poder participar En su gobierno Para que no robemos No va a haber chance De robar Es más Ya no vamos a necesitar dinero Porque lo que querramos Lo tendremos Y no está hablando De pasiones vergonzosas Todo lo que necesitamos Lo vamos a necesitar Quiere decir Que podemos suplir Nuestras necesidades Fisiológicas Nuestras necesidades Espirituales Sin necesidad De tener pasiones juveniles Entonces todos los jóvenes De la iglesia Sepan y entiendan Que necesitan huir De las pasiones juveniles ¿Cuáles son estas? Sigue la justicia La fe Esperar Por aquellas cosas Que no han pasado Y yo diga Sí sé que se va a poder El amor Que el amor Solamente viene De lo que Cristo hizo En la cruz La paz Que me da Haber recibido a Cristo Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Únase a aquellos Que buscan de Cristo Huya De los Que lo alejan del Señor Si usted tiene Joven Repito Este sermón Lo están escuchando Los adultos Pero Va directamente Al corazón de los jóvenes Porque los adultos No podemos controlar En las pasiones juveniles A los jóvenes Podemos controlarlos En salidas Y entradas Podemos controlarlos En ponerle reglas Pero no podemos Nosotros Poder controlar Las pasiones De ellos Y muchas veces Nos equivocamos De las pasiones Queremos tener Una Varita mágica Para poderles Quitar sus pasiones Y a veces Nos confunden Las pasiones De ellos Creemos que andan Por un lado Y andan por otro Creemos eso Tenemos que saber Analizar A nuestros hijos Estudiarlos Sus características Sus movimientos Para salirles adelante Recomendándoles Nada más Por medio de la palabra De Dios Que deben de huir Ellos Porque no estarán Cuando las pasiones Se les presenten Las atracciones Del mundo Se les presenten Vamos terminando Pero desecha Las cuestiones Necias e insensatas Hay personas Que se ponen A discutir Tonteras Que no sirven Para nada Eso es una Pérdida de tiempo Sabiendo que Engendran contiendas Porque el siervo Del Señor No debe ser Contencioso Sino amable Para con todos Apto para enseñar Tenga algo Que enseñarle A los demás Sufrido ¿Por qué sufre uno? Porque los demás No quieren aprender Usted les quiere enseñar Y ellos no quieren aprender Usted les quiere enseñar Palabra Ellos quieren salir Huyendo de la palabra No sé dónde Usted Quiere buscar palabra No entre en contienda Cuando se le está enseñando Versículo por versículo Palabra por palabra De la palabra de Dios No entre en contienda Con eso Porque palabra hay Pero la palabra verdadera Aleja los corazones Que tienen pasiones Vergonzosas En lugar de ponerlas En remojo En lugar de poner Las barbas en remojo En lugar de querer Huir de ellas Huyen de la palabra De Dios Que les está diciendo Lo malo que hacen Así como hizo Judas Así como hizo Saúl Así como hacía Sansón Así como hacía Jacob Así como hizo La mujer de Lot Así como muchas personas En la vida Han hecho Huir de las pasiones Huir de la palabra De Dios Y acercarse a sus pasiones Que con mansedumbre Corriga a los que se oponen Porque la gente Manifiesta oposición Los jóvenes Se oponen Por si quizá Dios Les conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Lo único que usted Tiene que hacer Es presentarles El camino Porque al final Dice Para que ellos Puedan escapar Del diablo En que están cautivos A voluntad De él Cuando usted No detiene Sus pasiones Juveniles Usted está entregado A la voluntad De Satanás Y aquí dice Del diablo Satanás Recuerde que es El genérico De ese ser Espiritual En tres personas Que él pretende Ser también Él quiere parecerse Al padre Al hijo Y al Espíritu Santo El diablo El falso profeta Y La serpiente Antigua Siempre Quiere engañar Quiere presentarse Como Y él Tiene a su disposición Pasiones Porque si tú Te entregas a ellas Joven Y no quieres Entregarte A la voluntad De Dios Vas a estar Bajo la voluntad Del diablo Engañando a tus padres No Engañándote a ti mismo Porque al final Tus padres Van a ir al cielo Y tú vas a ir Al infierno Así de claro Deje de estarse Entregando a las pasiones Engañosas De la vida Porque solamente Usted es el que está Buscando ese camino A nosotros No nos engaña Nosotros sabemos Por donde pasamos Y sabemos Que eso costó dejar Démele un fuerte aplauso A nuestro señor Padre gracias 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 Gracias